Lo desautoriza la presidenta, recordemos que es la primera mujer presidenta de Honduras y quizá hubieron en esta cultura machista de la que somos producto los hondureños desafortunadamente quienes interpretaron que doña Xiomara Castro como presidenta siendo mujer pues tendría una mano más suave. Sin embargo, la presidenta Renato es una mujer extraordinariamente rigurosa y exigente con quienes trabajamos con ella. En este caso, ella no estuvo de acuerdo en que se ventilaran detalles de esa extradición de una manera pública precisamente porque ella lo interpretó como una falta de respeto. Una falta de respeto no a una persona, sino a un proceso y a una institucionalidad. El compromiso de doña Xiomara Castro como presidenta de la República es precisamente que mediante el respeto, nosotros, el respeto mutuo, nosotros logremos establecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto entre los hondureños que nos permita, como te decía, convivir. Y ese respeto tiene que venir en primer lugar desde ella. Desde ella como primera mandataria del país, dando el ejemplo, dando el ejemplo a la población hondureña de que las cosas en su gobierno se van a hacer de manera distinta. Entonces, bueno, hubo ahí un impase, una estrategia de comunicación en que hubo diferencias, hay equipos muy talentosos que están manejando el tema, sin embargo, se actuó sin la autorización de la presidenta. Cuando la presidenta se dio cuenta de lo que se había hecho y no estuvo de acuerdo con lo que se había hecho, ella giró esa instrucción completamente determinante de eso no lo autoricé yo, lo desautorizo, sáquenlo de ahí y bueno, le llamó la atención a su equipo, Renato. Yo muchas veces bromeo porque digo yo que, bueno, yo he trabajado tanto con el expresidente Zelaya como con la presidenta a lo largo de muchos años y nunca me pongo tan nervioso que cuando voy a ver a la presidenta. Yo con el presidente Zelaya voy más tranquilo y eso que él también es riguroso, pero la presidenta, Renato, es una mujer, como te digo, realmente exigente con su equipo. A ella no se le va a pasar ningún detalle, a ella se le tiene que brindar una explicación detallada de por qué se están tomando las decisiones. Ella me llama y me pregunta, Prudo, ¿por qué estamos tomando esta decisión? ¿A qué obedece esto? Explícame esto. Entonces, eso nos demuestra, Renato, nos demuestra que tenemos al cargo de la presidencia a una mujer que busca ser responsable con la responsabilidad que el pueblo hondureño le otorgó, con la confianza que el pueblo hondureño le otorgó, con ese mandato que el pueblo hondureño le otorgó. Y creo que eso manda un mensaje positivo, de que las y los hondureños podemos confiar en que tenemos a una presidenta que está a cargo y que va a señalar incluso a su propio equipo y haciendo una crítica propia, una autocrítica cuando sea necesario y se va a rectificar cuando sea necesario. Y eso es precisamente, precisamente lo que ahorita urge en Honduras. Es un liderazgo que nos brinde esa confianza en que no se va a imponer, no se va a abusar de la autoridad y del poder, sino que precisamente se va a buscar actuar con la responsabilidad y la sensibilidad que requiere. Ministro Pastor, ¿y de qué manera se violenta y respeta la institucionalidad al haberse divulgado este video? Y le pido a producción, ya solo con fines, diría yo, didácticos y pedagógicos. Me gustaría que incluyéramos ese video para ver por qué el ministro dice que con ese video se respeta y violenta la institucionalidad del país. Ministro. Bueno, Renato, yo creo que los procesos como este, en el que hay un privado de libertad, no deberían brindarse al espectáculo. Por supuesto que genera una gran expectativa, pues los hondureños llevamos años exigiendo que se vaya a Jó. Desafortunadamente no ha sido el resultado de un proceso propio, de un trabajo diligente por parte de los operadores de justicia de Honduras, de una rendición de cuenta ante los hondureños, de Juan Orlando Hernández por los crímenes que él cometió a lo largo de una década en Honduras, sino que ha sido el resultado de una extradición que obedece a cargos que se le hacen desde el exterior y que va a permitir ahora que Juan Orlando Hernández rinda cuentas por los crímenes que cometió contra los norteamericanos, contra Estados Unidos. Entonces, no se puede brindar esto a un espectáculo porque es un procedimiento de Estado. Estamos hablando de un expresidente que efectivamente está siendo extraditado y que está en ese momento custodiado por los policías que están a cargo de movilizarlo de manera segura. Entonces, yo lo que interpreto, porque no lo he hablado de manera personal con ella en este momento, es que la presidenta decidió que el manejo que se le había dado a través de este spot que se produjo por su equipo de comunicación, buscaba el sensacionalismo, la naturaleza espectacular de ver a un expresidente subido a un helicóptero con las chachas puestas. ¿No descarta usted que inclusive la presidenta Castro haya pensado en el respeto a la dignidad humana aunque esté siendo imputado y con los cargos que se le han imputado por la Fiscalía de Estados Unidos al expresidente Hernández? Sí, la dignidad humana de Juan Orlando Hernández le negó sistemáticamente a todos los hondureños, incluyendo a sus víctimas, a sus múltiples víctimas. Esa dignidad la presidenta está garantizándosela incluso al expresidente Juan Orlando Hernández. Y ese es el compromiso de la presidenta. Entonces efectivamente hay un tema de dignidad humana que cualquiera de nosotros se merece, Renato, y yo creo que además es un principio fundamental de cualquier justicia objetiva, que es, bueno, uno no es culpable hasta que se le demuestre que así lo es. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, aprender precisamente los hondureños, Renato, a actuar de manera respetuosa y responsable. Y yo creo que mandar ese mensaje desde su posición...